Y el año nuevo, pues ya cada quien agarra su camino, su plan, se van a su restaurante, que es elegantísimo o no, según lo que tenga, otros van visitando amigos y con cada cual comerán algo, digamos que se ha ido contentando la cena habitual del año nuevo. El queso relleno, esto es importantísimo, el queso relleno, el relleno negro, son platos festivos, pero no en año nuevo, en navidad, ahí se usa el pavo relleno, pero también pavo enviñado, pero también pavo asado, también queso relleno, en navidad, que esto no es conmigo, en año nuevo, la pierna enchilada.